Un plan que se está ejecutando a efectos de poder hacer de frente a los efectos del fenómeno del niño. Bueno, tuvimos meses atrás, conjuntamente con el municipio de Esmeralda, hicimos una limpieza de las descargas de todo lo que es la parte céntrica, desde Airelibra hasta Las Palmas, para que no tengamos afectación en el momento que llegue el fenómeno del niño. De hecho, en Alcantarillado. En Alcantarillado. El tema de agua computable, estamos recorriendo los puntos críticos de la línea de conducción, de efectos, hemos visualizado que no hay mucho desperfecto en el tema de deslizamiento de Montelomas y afectación a la línea de conducción de 1.000... ¿Se ha inspeccionado? Sí, a la inspección de la línea, es una inspección preventiva de la línea de 1.500, 1.200 y 1.900. En caso de presentarse algún daño y toda la ciudad se queda sin agua, ¿cómo se la pensaría de abastecer? Bueno, tenemos puntos específicamente para el momento que se sea algún imprevisto de la línea, tenemos habilitada la planta, la toma de agua, para abastecer a la ciudadanía esmeraldeña de Atacami y Río Verde. Y conjuntamente con los tanqueros, tenemos cinco tanqueros disponibles y también, particularmente, las empresas de compañías de tanqueros también van a brindar ese servicio. Ya, igual como se lo ha hecho en ocasiones antiguas, colaborando con el cuerpo de bomberos... Estábamos conjuntamente, sí, conjuntamente con la Fuerza Armada, cuerpo de bomberos, empresas de agua potable y transporte público de tanqueros. Lo que significa que el EMAXE tiene su plan emergente... Claro, tenemos su plan emergente previo al fenómeno del niño. En lo que se refiere a la producción de agua también, porque aumentaría el caudal de agua, también se han tomado... También hemos tomado precauciones porque al momento que sucede ese tipo de fenómeno que afecta a la línea, tenemos que ya bajar en el tema de la impulsión para la producción también... Menombramos la producción porque vamos a tener solamente abasteciendo la planta de tratamiento. ¿Y la captación? La captación también operativamente para poder producir y tratar el agua para ahora sí abastecer a la planta. ¡Gracias!